Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Mi nombre es Valentín Silvestri y junto a mi compañero Luciano Morazzi vamos a presentar nuestro proyecto final de la carrera de Ingeniería Industrial titulado Profesionalización de la Gestión de Aprovisionamientos y Compras, Gestión de Almacén y Distribución a Sucursales en Cadena de Pinturería. La presente exposición está estructurada en cuatro bloques. Comenzaremos con una descripción de la empresa y de las actividades que desarrolla. Luego presentaremos las problemáticas que observamos y el enfoque con el cual las abordamos. En el tercer bloque desarrollaremos cada una de las propuestas analizadas y concluiremos dando a conocer los beneficios alcanzados. La empresa utilizada como objeto de estudio es una cadena de pinturerías originaria de la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, la cual fue fundada en el año 1970. Sus 50 años de trayectoria la posicionan como empresa líder en la comercialización de pinturas en su región. Actualmente cuenta con 55 empleados y 8 sucursales, 6 de las cuales se encuentran en la provincia de Buenos Aires y las restantes en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Santa Fe. Desde estas sucursales abastece y asesora clientes en todo el país. Además cuenta con un depósito central inaugurado en 2015 en su ciudad de origen y desde donde se gestionan las actividades de la empresa. Mi compañero Luciano va a presentar los productos comercializados por la empresa. Bien, la totalidad de productos comercializados se puede clasificar en cuatro familias distintas. En primer lugar, las familias diluyentes que se caracterizan por mejorar la coherencia y aplicabilidad de los productos que se añaden. Se destacan como de estos productos los diluyentes de poliuretano, agua rase, cines, entre otros. Por otro lado, las familias revestimientos que se caracterizan por impermeabilizar y embellecer distintas superficies. Tiene como productos que se destacan revestimientos a base de cargas y de revestimiento a base de actividad. En tercer lugar, se encuentra la familia de industrias que se destaca o se caracteriza por utilizarse en procesos de pintado industriales y es uno de los fuertes de la compañía, al igual que la familia Hogar y Obra, que se utiliza para la decoración y protección de edificios residenciales o comerciales. Durante todo este proyecto utilizamos esta última familia en su estudio. Metiéndonos de lleno en la familia bajo estudio, se pueden observar dos claras líneas de productos, que son los accesorios que no se tuvieron en cuenta durante este proyecto, y las pinturas, que por su alta, por su representación en la facturación de la compañía, fue la única línea que fue considerada en el estudio de este proyecto. Esta línea de productos está formada por aproximadamente 380 productos y está conformada por 990 SKUs o artículos distintos. Esta gran variedad se da por la gran cantidad de presentaciones distintas que tiene cada producto. En cuanto a las problemáticas, la problemática se genera cuando se instala el depósito central, que es de donde se gestiona toda la operación de la compañía, y bueno, la problemática se puede englobar en la gestión del depósito, en los distintos procesos logísticos que lo componen, y se pueden visualizar en excesos usos faltantes de stock en determinados meses, flujo no óptimo de materiales y personal dentro del almacén, la falta de coordinación y previsión en la distribución a sucursales, como también la ausencia de previsibilidad, indicadores y metodologías de control que permitan realizar contramedidas o acciones correctivas. Es por ello que decidimos dividir la gestión del depósito central en tres procesos interrelacionados, con el fin de poder solucionar las principales problemáticas que surjan en cada uno de estos ejes propuestos. Los tres procesos logísticos de los cuales hablamos son el aprovisionamiento, entendiendo por tal a la función encargada de poner a disposición de la empresa todos aquellos bienes o servicios que le sean necesarios para su normal funcionamiento. Luego la logística interna, que comprende actividades como la recepción de materiales y su almacenamiento, la preparación de pedidos y el control de inventario, entre otras actividades. Y por último, la distribución, que abarca todas las operaciones comprendidas entre la carga del vehículo en el almacén central y la descarga de las mercancías en las sucursales de destino o clientes finales. En este bloque presentaremos las soluciones propuestas a cada uno de los problemas observados. Para ello, presentaremos en primer lugar un método de pronóstico tendiente a mejorar la previsibilidad en el aprovisionamiento. Luego desarrollaremos una serie de mejoras en lo que respecta a logística interna y expondremos una metodología para planificar la distribución a las sucursales. En última instancia, describiremos los indicadores propuestos para cada proceso junto con un tablero de comando. Bien, con el fin de reducir la incertidumbre en el futuro, se decidió realizar un análisis del comportamiento de la demanda y determinar un método de pronóstico acorde a este comportamiento. Al necesitar un pronóstico de mediano plazo para poder llevar a cabo la adquisición de materias primas y además por la gran cantidad de productos que se analizan, se decidió llevar a cabo un análisis de la demanda agregada. En el gráfico que se encuentra en el slide, se puede identificar la demanda total de unidades de productos de hogar y obra y se puede observar también una marcada estacionalidad durante los meses de verano. Esto es acorde a las prácticas de pintado tradicionales. Por otro lado, también se llevó a cabo un análisis de los patrones de la demanda a partir de la descomposición de la serie de tiempos, donde se pudo obtener dichos patrones y donde se puede identificar una tendencia negativa que se debe a patrones cíclicos relacionados con fenómenos macroeconómicos. Habiendo dicho estas características, los métodos de pronóstico más adecuados son los métodos de descomposición y también el método de Holtz-Winters. Habiendo aplicado dichos métodos de pronóstico, se escogió el método de descomposición estacional y de tendencia del OES, junto con la pronosticación de la demanda, utilizando un modelo de autorregresión integrado con la media móvil, que es conocido como STL. Este método arrojó el menor valor de la función pérdida, tomando como referencia el error cuadrático medio, se puede identificar en la pantalla como RMSE, y al llevar a cabo el análisis de los errores, se pudo concluir que no se puede rechazar la hipótesis que considera que los residuos se tratan de un ruido blanco, es decir, que el pronóstico es incelgado y la varianza del error representa o estima bien, de buena manera, la varianza de la demanda. Por otro lado, también se llevaron a cabo, perdón, este análisis se llevó a cabo con el lenguaje de programación R, y además con el lenguaje de programación Python se llevó a cabo el control de la validez del método utilizando una variante de la señal de rastreo de trigo. Bien, para poder pronosticar mes a mes y además desagregar según la proporción histórica de las ventas, se requiere un sistema de pronósticos. La empresa que provee el sistema ERP no cuenta con un módulo específico para llegar a cabo, calcular pronósticos de demanda, pero sí provee la vinculación entre un sistema de inteligencia de negocio y los registros y bases de datos de la empresa en cuestión. Por lo que se decidió la implementación con Power BI, que es un programa de inteligencia de negocio, una interfaz amigable con el usuario que permite la redacción de scripts de Python o R, y esto se adecúa muy bien a nuestras necesidades, junto a otras ventajas como la potencia también que tiene, entonces optó por utilizar este programa para la implementación. Los beneficios del método del sistema propuesto de pronósticos están relacionados con la mejora de la calidad de las decisiones, las ofertas por descuento, por cantidad de parte de proveedor en los meses de baja demanda. El pronóstico es un input muy interesante para llevar a cabo o ejecutar otras propuestas, en este caso lo que utilizamos en la distribución a sucursales. Además, un buen desempeño del método genera una disminución de los niveles de inventario y posibilita la planificación a mediano plazo. Bueno, durante la segunda parte del desarrollo nos abocamos al área de logística y almacén, logística interna y almacén. Como primera medida definimos una política de gestión de las existencias y esta propuesta busca establecer una serie de reglas claras de gestión que tiendan a reducir los elevados niveles de stock de la empresa. Las actividades que llevamos adelante para alcanzar esta solución fue una clasificación multicriterio de los productos que compone la familia Variobra, luego la determinación de un modelo de gestión de las existencias adecuado a la empresa, posteriormente determinamos los de stock de seguridad para cada uno de los productos y calculamos los parámetros del modelo. Los criterios utilizados para la clasificación mencionada fueron una clasificación ABC de acuerdo a los ingresos por venta. Es decir, los productos categorizados como clase A representan el 60% de los ingresos por venta, los categorizados como clase B el 30% de los ingresos por venta y los clases C representan el 10% restante. Cada una de estas tres categorías tiene asociado un nivel de servicio al cliente diferente, definido como una política empresarial. La segunda categorización consistió en agrupar los productos de acuerdo a las características de la demanda, en alta y baja demanda. Se definió a los productos de baja demanda o de demanda intermitente como aquellos productos cuya demanda promedio mensual es menor a 10 unidades o que no contaron con venta en al menos 30% de los periodos analizados. Esta clasificación nos permitió diferenciar dos grupos o dos grandes grupos de productos muy disímiles entre sí que requieren políticas de gestión diferenciadas. Posteriormente procedimos a seleccionar un modelo de gestión de las existencias. Previo a ello analizamos el modelo que actualmente utiliza la compañía. El modelo utilizado por la empresa es un modelo híbrido mínimo máximo con revisión continua, dado que cuenta con información en tiempo real de las existencias dado el sistema ERP con el que cuenta. La operación de este modelo tiene una serie de características que pueden ser, si la posición de las existencias alcanza su punto de pedido, se pide una cantidad tal que se alcance nuevamente su nivel de referencia. La carga se completa con pedidos de otros artículos. En una cantidad tal que se repongan las existencias a su nivel de referencia, aun cuando la posición de las existencias de estos artículos no hayan llegado a su punto de pedido. El punto de pedido, por otra parte, se define para cada artículo como el nivel de existencia es necesario para satisfacer la demanda durante el plazo de provisión. Nuestra propuesta fue continuar con el mismo modelo de gestión de las existencias, pero mejorando la estimación de los parámetros del modelo. Una vez seleccionado el modelo de gestión, se dimensionaron los stocks de seguridad. Para ello, en primer lugar, tomamos el nivel de servicio especificado para cada una de las categorías ABC formadas, las cuales son un riesgo de faltante del 1% para los productos clase A, un riesgo de faltante del 3% para los productos clase B y del 5% para los clases C. Posteriormente, dimensionamos los stocks de seguridad para cada SKU mediante dos técnicas, las cuales se fueron llevando adelante a través del lenguaje de programación Python. La primera de estas técnicas es un método analítico, que se trata de una metodología estadística en la cual se propone una serie de distribuciones de probabilidades de las poblaciones de los productos de baja y de alta demanda. Para los productos clasificados como de baja demanda, se supuso una distribución de Poisson o una distribución binomial negativa, mientras que para los productos de alta demanda se propusieron distribuciones de probabilidad normal y exponencial. Para cada uno de estos ítems y distribuciones propuestas, se realizó un contraste de hipótesis mediante pruebas estadísticas, descartando la determinación de stock de aquellos productos para los cuales la población rechaza la hipótesis nula. La segunda técnica utilizada es simulación basada en muestrado repetitivo, comúnmente denominada bootstrapping. Se basa en que hay una analogía entre la muestra y la población de la cual proviene, por lo que se podrían traer mejores conclusiones a partir de la muestra antes que realizando una serie de suposiciones probablemente poco realistas acerca de la población. Una vez obtenidos los stocks de seguridad con cada una de estas técnicas técnicas y métodos, escogimos el mayor valor de estos como el stock de seguridad. Luego de dimensionar los parámetros de seguridad, calculamos los parámetros del modelo. Para ello, el punto de pedido resulta igual a la suma de la demanda media durante el plazo de reaprovisionamiento más el stock de seguridad calculado anteriormente. Mientras que el nivel de referencia se calcula como el punto de pedido más el lote óptimo de compra, el cual estimamos a través del lote económico de compra o EOQ. Entre las mejoras de esta propuesta se puede mencionar una reducción del punto de pedido de un 43,2% en promedio y de un 38,9% para el nivel de referencia. En términos monetarios estas reducciones rondan el 45 y el 40% respectivamente, valuando los ítems al precio de venta. A modo de ejemplo, en el gráfico inferior se puede apreciar la reducción del punto de pedido para 150 ítems. Continuamos con la etapa de desarrollo en la parte de gestión de almacén y logística interna y ahora nos enfocaremos en la determinación de una sectorización del depósito. El depósito en cuestión de los productos de agro y obra se caracteriza por contar con dos naves de aproximadamente 1000 metros cuadrados de superficie cada una. En cuanto a la nave 1 almacena los accesorios que tampoco fueron tenidos en cuenta y las pinturas. Por otro lado, la nave 2 cuenta como se dijo, con la misma superficie, pero 400 metros cuadrados son destinados a una superficie semi cubierta que se utiliza como playa de estacionamiento para camiones y otros vehículos. El depósito cuenta con dos sistemas de almacenamiento distintos. Un sistema de almacenamiento que se caracteriza por contar con racks selectivos de simple fondo, en donde se almacenan las latas de pinturas paletizadas. Y el otro sistema de almacenamiento consiste en estanterías para realizar piqui manual. Estas estanterías ubican los productos de presentaciones pequeñas que facilitan el piqui manual y que además se caracterizan estos productos por una baja demanda debido a la gran variedad de colores que presenta. Este último sistema de almacenamiento no tiene problemas en su operación debido a la baja demanda y por una adecuada sectorización utilizando las marcas comerciales. En cuanto al primer sistema de almacenamiento explicado, sí tiene problemas, ya que si se le suman las reglas poco claras de sectorización y los problemas antes mencionados como el exceso de stock, generan una operación ineficiente. Por lo que como propuesta de mejora se propuso una nueva sectorización que fue el resultado de las siguientes actividades. Para empezar se individualizó cada hueco dentro del sistema de racks selectivos a partir de una codificación entre los racks, los niveles y las posiciones. En segundo lugar se determinaron las distancias desde cada hueco al área de expedición y control donde se consolían los pedidos. En tercer lugar se determinaron conjuntos de productos siguiendo criterios prácticos. Y en cuarto lugar se realizó una agregación según las características propias del producto en la que se empleó, por ejemplo, si se trataban de pinturas de tarapileta, enduidos, esmaltes, etc. Entonces las alternativas que se propusieron de sectorización fueron una agrupación según criterios prácticos, utilizando las marcas comerciales y las características propias del producto, estableciendo una estrategia de almacenamiento dedicada por conjunto, pero que dentro de cada conjunto sea aleatoria. Es decir, cada conjunto tiene su espacio asignado, pero dentro de cada conjunto los productos se ubican de manera aleatoria. La segunda alternativa propuesta es un almacenamiento dedicado, donde no se considera ningún criterio de agrupación práctico y cada SKU se almacena de manera dedicada. Y la tercera opción fue un modelo híbrido que consiste en la agrupación de productos utilizando criterios prácticos, la misma agrupación que es la primera alternativa, pero que dentro de cada grupo se establezca una estrategia de almacenamiento dedicada. Por lo que, como se puede ver, la distancia promedio recorrida, utilizando la alternativa número 1, es de 26,72 metros. Utilizando la alternativa número 2, la distancia recorrida promedio es de 23,16 metros, aproximadamente un 13% menor. Y la alternativa número 3 tiene una distancia promedio de 25,71 metros, pero con la ventaja de realizar el picking manual, que de vez en cuando es necesario, en los productos que se encuentran ubicados en la parte inferior de los racks, y además con la minimización de distancias en comparación con una estrategia de almacenamiento aleatoria. Por otro lado, el otro enfoque que se hizo dentro de la gestión de almacén y logística interna es sobre el control inventario. La empresa no cuenta con ningún procedimiento cíclico permanente estándar de control inventario, únicamente cuenta con un control anual. Y lo que se propuso es un coteo de tipo permanente ABC, que consiste en contabilizar los productos de clase A con una mayor frecuencia que los productos de clase B y C. Esta propuesta es únicamente para los ítems de alta demanda, ya que por la intermitencia de los productos de baja demanda, además sucede que durante varios periodos no se producen ventas. Entonces, lo que es suficiente con un control inventario anual, por lo que el objetivo de este método es llegar a cabo un número predeterminado de veces, contabilizar un número predeterminado de veces todos los productos. Y bueno, como conclusión, en este caso, en nuestro caso, se deben realizar 15 conteos diarios, pero si se distribuyen estos 15 conteos con los empleados disponibles para realizar esta actividad, solo se requieren 3 conteos por empleado. Y además, se debe tener en cuenta que no requiere ni de una extensión de la jornada laboral y, por lo tanto, un incremento del costo laboral, ya que la empresa cuenta con capacidad ociosa para realizar esta actividad. Continuando con el desarrollo, nos enfocaremos en el proceso logístico de distribución, entendiendo por tal a las actividades de entrega de las sucursales y la determinación de las cantidades de entregar. Estas entregas son realizadas con la flota propia de la empresa, constituida por dos utilitarios livianos y un camión semipesado, los cuales requieren de ciertos permisos especiales para el transporte de cargas peligrosas. En esta etapa, el principal problema que la empresa enfrenta es la coordinación de los despachos a cada sucursal, situación que es agravada cuando los clientes finales requieren entregas desde el depósito central. Por lo que para sistematizar la gestión de la distribución, propusimos realizar una planificación de los despachos a cada sucursal a partir de los pronósticos obtenidos en la primera etapa. Debido a la distancia con el depósito central, el abastecimiento de las sucursales ubicadas en Entre Río, Santa Fe y San Nicolás de los Barroyos es considerado como distribución de larga distancia, de modo que son abastecidos mediante el camión semirremolque, con capacidad de carga completa y sin combinar su abastecimiento con puntos intermedios. Por otro lado, el abastecimiento de las restantes cinco sucursales ubicadas en los vecinos partidos de Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz es considerado de corta distancia, por lo que son abastecidos con mayor frecuencia mediante el utilitario liviano o con el camión semipesado cuando los volúmenes lo ameriten, pudiendo combinar puntos de entregas intermedios. Debido a los tiempos de descarga y de control en sucursal, no es posible abastecer a más de tres sucursales en un mismo viaje, por lo que así quedan definidas tres rutas. Una ruta para abastecer a la sucursal de Los Cardales, una ruta para abastecer a las dos sucursales de Zárate y otra ruta para abastecer a las sucursales de Campana. Para la resolución de la planificación se utilizó el concepto de planificación de los requerimientos de distribución, modificando el registro básico DRP, con el fin de poder planificar la cantidad de viajes necesarios por tipo de sucursal y destino, así como las cantidades a despachar. Para ello se comienza con la desagregación del pronóstico de la demanda, utilizando las proporciones históricas de venta de cada sucursal. Luego, junto con las existencias iniciales, se determinan las cantidades de mercancía y se planifican las entregas. El periodo de planificación es de una semana, mientras que el horizonte de planificación depende de los meses para los cuales se elaboró el pronóstico. Esta planificación debe ser actualizada siguiendo un criterio de horizonte deslizante y de contemplar la flexibilidad necesaria como para modificar y replanificar los viajes en caso de pedidos especiales o variaciones en las cantidades vendidas por sucursal. En cuanto a los beneficios de la propuesta, se puede mencionar una mayor previsibilidad en la distribución, pudiendo ahora coordinar el abastecimiento a cada una de las sucursales, con las entregas a clientes finales, así como utilizar la flota de la empresa para otras operaciones o actividades ajenas al normal funcionamiento de la compañía. A su vez, dado que la planificación propuesta tiene como premisa el transporte con capacidad de carga completa, se mejora el aprovechamiento de la flota de transporte. Y dado que las sucursales que constituyen una ruta de corta distancia son abastecidas mediante vehículos de menor capacidad y con puntos intermedios, las entregas son más frecuentes y se reducen así los stocks medios sin cambiar el nivel de servicio del cliente. Bien, para finalizar el bloque de desarrollo, se explicará la propuesta de un control de gestión en la compañía. El objetivo de este control es subsanar los desvíos o la falta de información, mejor dicho, la falta de información para la toma de decisiones y el llevar a cabo acciones correctivas que permitan corregir los desvíos que hay frente a una situación ideal. Durante cada etapa del desarrollo se definió en cada caso indicadores con el objetivo de monitorear la performance de cada propuesta y de esta manera, como se dijo, tomar acciones correctivas. Bien, en cuanto a la etapa de pronósticos, se definió el error cuadrático medio, como se puso en esa etapa, en cuanto a la función pérdida, con el objetivo de monitorear la precisión de dicho método de pronóstico. En cuanto a lo que respecta a la logística interna y almacén, se definieron dos pronósticos. En primer lugar, el índice de rotación, que su objetivo es determinar la cantidad de veces en un periodo que se renueva el stock y su finalidad es poder determinar si fue excesivo el nivel de existencia respecto a las ventas realizadas. En segundo lugar, el otro indicador que se definió fue el indicador de exactitud de inventario. El mismo se utiliza para entender la relación entre el stock físico y el stock que se encuentra registrado en el sistema, para de esta manera poder mejorar la confiabilidad del control stock. Esa es su finalidad, mejorar la confiabilidad. Y bien, en cuanto a la última etapa, en cuanto a la definición de indicadores, se definió el indicador, para la distribución, se definió el indicador proporción de entregas realizadas dentro del plazo planificado. Básicamente, su finalidad es detectar la cantidad de pedidos que se realizaron dentro del plazo planificado. Bien, y para poder llevar a la práctica estos indicadores, lo que se definió fue realizar un tablero de control que permita visualizar la performance de la gestión de la empresa y mediante los indicadores. Por lo que, para este tablero de control, se utilizó el sistema, nuevamente, Power BI, el cual contiene o en el cual aplicamos los conceptos de semaforización, y Air to Date, para poder detectar los momentos en que se deben hacer o realizar acciones correctivas y que, bueno, permitan evitar o solucionar los desvíos que se encuentran. Bueno, en el presente proyecto final pudimos elaborar una serie de soluciones a la medida de la empresa tendientes a solucionar cada una de las principales problemáticas observadas en los ejes temáticos propuestos. A modo de conclusión, podemos mencionar que los pronósticos de demanda calculado disminuyen los niveles de existencia del depósito, ya que generan mayor previsibilidad en cuanto a las ventas y mejoran la toma de decisiones a la hora de realizar compras al proveedor. Además, estos pronósticos constituyen el input necesario para las siguientes etapas del proceso logístico. Por otro lado, la definición de la política de gestión de las existencias con la consiguiente determinación de los parámetros permite establecer un marco de actuación respecto a la gestión del almacén y permite determinar los momentos y las cantidades de mercancía a comprar eliminando las subjetividades que actualmente se encuentran presentes en el proceso. Además, esta política tiene asociada una disminución de los niveles de inventario. La sectorización propuesta, a partir de los parámetros de la política de gestión de inventarios, tiene como resultado un mejor flujo de mercaderías y de personas, disminuyendo las distancias recorridas y dando lugar a una mayor organización del depósito. Bien, el proceso de control de inventario propuesto permite controlar faltantes, posibles rupturas de stock, excesos de stock, lo que genera información para la toma de decisiones de adquisición de mercadería, por ejemplo. En cuanto a la planificación de la distribución, esta provee una metodología sencilla y flexible que posibilita coordinar las entregas a cada sucursal en un horizonte temporal amplio y a la vez utilizando la total capacidad de la flota de vehículos con la que cuenta la empresa. Y, por último, la implementación de un tablero de control posibilita disponer de información sobre el desempeño de las distintas áreas de la empresa y conocer la actuación pasada, facilitando la toma de decisiones y contribuyendo a alcanzar los objetivos planteados. Desde ya, muchas gracias y estamos a disposición con las preguntas.